La historia de la humanidad está totalmente llena de misterios y tesoros que jamás fueron encontrados, desde oro, joyas y hasta restos humanos. Pese a que a lo largo del tiempo fueron buscados, nadie hasta la actualidad ha podido hallarlos. Hoy veremos 8 tesoros ocultos más buscados en el mundo. Número 1. La tumba de Nefertiti. Nefertiti nació en 1370 a.C. en Tebas. Su nombre se puede traducir como la bella mujer que ha venido. Tras su muerte fue momificada, pero su cuerpo desapareció, lo que desató grandes especulaciones. Poca información se tiene incluso de su muerte. Aunque en 2003 un investigador dijo haber encontrado la momia en la tumba KB-35 del Valle de los Reyes en Egipto, una teoría que generó gran polémica y a la fecha no es reconocida. En estos últimos días se descubrió evidencia sobre una cámara funeraria detrás de las paredes de la tumba de Tutankamón, la cual podría esconder la tumba de su madrastra Nefertiti. Número 2. El Galeón de San José. Se dice que era un barco cargado de tesoros provenían de las colonias de Cartagena y se trasladaban a España en el 1708 bajo el mando de José Fernández de Santillán. Un buque lleno de oro y plata que se dice tenían un cargamento valuado nada más y nada menos que en 5 mil millones de dólares, el cual nunca llegó a su destino. Los motivos de su desaparición fueron el mal clima más el encuentro con un barco inglés llamado Expedition. Se interpusieron en su camino y se generó una batalla que terminó hundiendo el barco en el mar Caribe a 210 metros de profundidad. Hasta el momento nadie logró encontrarlo y se volvió uno de los tesoros más buscados de la historia. Número 3. La Sala de Ámbar. Apodada la octava maravilla del mundo, la habitación que una vez representó la paz entre Prusia y Rusia fue robada por los nazis y desapareció para siempre. Aunque generalmente se asocia al ámbar con la resina fósil que contenía el ADN de dinosaurio en Parque Jurásico, esta joya que precisa 50 millones de años para formarse cautivó a los europeos y especialmente los rusos durante siglos debido a la fastuosa sala de ámbar adornada con joyas y piedras preciosas. Número 4. Reino de Paititi. En algún punto localizado en la Amazonia, entre Bolivia, Brasil y Perú, se ubica este legendario Reino Incaico o Preincaico que según la leyenda contaba con casas y caminos bañados en oro. Varias investigaciones creen que los descendientes de los Incas emigraron de Perú a Paititi tras la conquista española y vivieron plácidamente. Sin embargo, desde el siglo XIX no existen referencias sobre esta ciudad y ninguna de las ruinas halladas hasta la fecha en la zona número 5. Tumba de Cleopatra. La ubicación de la última reina del Antiguo Egipto es otra de las grandes incógnitas que se mantienen. En este caso, no obstante, este misterio podría resolverse más pronto que tarde. Gracias a la investigación que desarrolla desde hace más de una década, la arqueóloga norteamericana Kathleen Martínez. Sus trabajos de excavación se centran en los alrededores de la ciudad egipcia de Alejandría, donde se cree que reposan los restos de Cleopatra, que se suicidó en agosto del año 30 antes de Cristo junto a su amante, el general romano Marco Antonio. Número 6. Santo Grial. Fue la copa que usó José de Arimatea para recoger la sangre de Jesucristo cuando estaba en la cruz. También se dice que fue la misma copa usada durante la última cena. Según cuenta la leyenda, el Santo Grial fue utilizado en Jerusalén por los apóstoles. Luego pasó a Antioquía, llevado por San Pedro, llegando finalmente a Roma. Allí fue utilizado por 23 papas, hasta que el último en usarlo fue San Sixto II, quien, asustado por la persecución romana, lo envió a España para ser guardado y escondido en las montañas de Aragón, pero nunca logró ser encontrado. Número 7. Los Huevos de Fabergé. Los Huevos de Fabergé son una serie de joyas elaboradas entre 1885 y 1917 por Karl Fabergé, un orfebre ruso de origen franco-alemán para la familia imperial de Rusia y otros compradores privados. Cada obra posee forma de huevo y está fabricada con metales y piedras preciosas, además esconde un complicado objeto. Casi siempre se activan con un mecanismo que las pone en movimiento y permite conocer su contenido. Los Huevos de Fabergé son únicos, su precio se incrementa cada año y multiplican su valor real, incluso a pesar de que están hechas de piedras y metales preciosos. Hoy en día sabemos que el maestro creó 71 huevos, 54 de ellos para los romanos y sólo conocemos el paradero de 62, de los cuales 46 joyas son imperiales. ¿Dónde estarán los demás? Número 8. Tesoro de Barba Negra. Según cuenta la leyenda, Barba Negra escondió un enorme tesoro de lingotes de oro y miles de piezas valiosas, pero nadie sabe dónde están. Es conocido como uno de los piratas más sádicos de todos los tiempos. Se realizaron varias películas inspiradas en él. Muchas personas aún tienen la esperanza de conseguir alguno de estos tesoros valiosos, ya que sería un gran hallazgo en la historia de la humanidad. Y a ti, ¿te gustaría encontrar algún tesoro valioso? Cuéntanos en los comentarios, comparte nuestro vídeo y suscríbete al canal para que estés al tanto de las Nauticals.